Yo les dije hace un ratito que iba a hablar con un entendido en el tema del clima. Y ya voy a saludar a un amigo de esta casa, Juan Luis Pérez. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? No se extraño. Vino con el desayuno. Me trajo medialunas. Medialunas para el desayuno. Y tenemos una trivia para el Coco. A ver, Coco, estate atento. Estate atento porque con esta te matamos a atender. Coco, ¿sabés por qué este árbol de fondo que tenemos acá no pasó el test de alcoholemia? Cuatro, tres, dos. ¿Por qué es un palo borracho? ¡Para vos! Mañana lo hago. Muy bien. Mañana lo va a repetir. Quiero que sepas porque a él cuando le gusta un chiste lo repite, lo repite y lo repite. O sea que intuyo que a partir de ahora va a ser un clásico de las manias. Tenemos que sacarle una foto igual porque si no, no lo vas a poder hacer si no tenés el árbol. Hacen todo el montaje. Perfecto. Bueno, hablando ahora de lo que queremos saber, vamos a ponernos un poco serios o no, pero igual contanos qué va a pasar con el clima. Bueno, este solcito que acaba de salir es nada más que momentáneo porque en la tarde ya se desestabiliza de nuevo, seguimos con las lluvias. Y la buena noticia es que va a seguir inestable todo el fin de semana, todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles. Bueno, ¿cuántos días? Vamos a hacerlo corto. Por lo menos hasta el viernes de la semana que viene, más de lo mismo. Es decir, no va a estar lloviendo todo el tiempo porque si no ya tendríamos que estar armando el arca. Pero digamos que con mejoritas parciales, qué sé yo, va a seguir. No va a bajar la temperatura, o sea, va a estar húmedo, medio cálido, ya sé, medio pegajoso, pero... Me acabás de desanimar un poco, pero me quedo con la buena noticia de la lluvia. ¿Sabés lo que pasa? Que entre las malas noticias, pesando las malas noticias, es preferible que tengamos un poco de lluvia, que se diga. No, por supuesto. Y ayer fue espectacular porque en muchas regiones del territorio cayeron muy buenos chaparrones y prácticamente se distribuyeron en todo el territorio. Creo que quedó nada más que un pedacito en el norte, creo que Salto fue el único que no ligó unos baldes de agua, pero en el resto del territorio fue muy interesante. Y en este instante, inclusive, en algunos lugares, en Durazno está lloviendo, desde hace ya como dos horas, chaparrones y en el este, ahí sobre la zona del aeropuerto, también estaban medirando los metales de aeropuerto, o sea, estaba precipitando. O sea que está inestable, distribuido más o menos uniformemente en todo el territorio y vamos a tener más de lo mismo durante toda una semana. Eso te iba a preguntar, el caudal de agua que cayó en las últimas horas, ¿es importante? Bueno, no alcanza, es insuficiente. Pero es una primera cuota. En realidad precisaríamos que esto se repitiera por lo menos durante un mes y medio. O sea que estuviera lloviendo semanalmente, 30, 40 milímetros, que se llueva en forma lenta para que el piso comience a absorber lentamente y hay un chaparrón bien fuerte para llenar los tajamares. Estamos tratando de negociar eso. Bueno, o sea que en resumen se vienen unos cuantos días de lluvia, lo cual es una noticia importante y la temperatura se va a mantener alta, por lo menos en los próximos días. Sí, correcto. Va a estar húmedo, pegajoso, prácticamente no hay viento en superficie, la humedad va a andar arriba del 85% y las temperaturas máximas van a andar 27, 28 grados. O sea que vamos a tener que seguir con ventiladores por unos días. ¿Y este calor así tan... que se siente tanto? ¿Hasta cuándo más o menos? Bueno, todavía estamos... digamos que estas son las últimas etapas del verano. Estamos entrando al otoño, estamos virando de una niña a una fase neutral, eso significa que vamos a abandonar por lo menos este déficit hídrico, de a poco va a ir restaurándose los niveles de precipitación. Y yo pienso que el verano se va a extender inclusive hasta después de la semana de turismo, de la Semana Santa. O sea, vamos a tener un veranito bastante extendido. Después veremos cómo va pintando otoño, creo que va a ser un otoño corto, de acuerdo a lo que pasó en el hemisferio norte, realmente estamos perdiendo las estaciones intermedias. O sea, otoño y primavera están desapareciendo y vamos teniendo veranos con ondas cálidas e inviernos adelantados con nevadas, no en Uruguay, pero nieve. ¿Así que el invierno se espera? ¿Un invierno frío también? Se espera que en un viraje a niña podrían darse episodios de alguna helada temprana, que nos sorprenda, ahí por mayo, una cosa así, mayo, primeros días de junio. Pero todavía estamos un poco lejos. Vamos a disfrutar un poco de esto que tenemos ahora. No me adelanto, me quisiste decir que no sea impaciente. Te hago una pregunta, otra pregunta. Para estos días de lluvia que se vienen, ¿ahí pronosticaba alguna alerta? ¿Se había hablado de granizos, de vientos fuertes? Bien, digamos que el origen que creó esta tormenta no fue un frente frío que avanzó y chocó contra una masa de aire húmedo. Esto fue un partido que se jugó en altura. O sea, la atmósfera se fue desestabilizando desde capas altas y hacia abajo. En tanto, tengamos esto que está bastante lento, o sea, se estacionó sobre Uruguay, no está avanzando en ningún frente frío, no va a haber choque de masas. No se espera de que se produzca algún episodio de tiempo severo. Tiempo severo, atención, podría haber rayos, tormentas, qué sé yo. Pero por el otro lado, de granizo, el episodio, digamos que la oportunidad que tuvo el granizo fue ayer y, digamos, pasó de largo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, buena noticia nos diste que se vieron unos cuantos días de lluvia con lo necesaria que es en este momento, pero sigue el calor. Sigue el calor. Saludos al piso. Muchas gracias. Yo los dejo y me voy a comer ya mismo las medias lunes. ¡Ay, qué rico! Que me trajo de regalo. Disfrutá, disfrutá, Nadia. No te envidien. Le mandamos un piso a los dos. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, lluvia. Gracias, es importante. Sí.